Este es mi gran objeto. Este objeto... ¿Qué? ¿Te digo qué es? ¿O qué? Sí, sí. Puedes comentarle a la audiencia. Ok, o sea, pues me dijeron que era como un objeto random y la neta no sabía qué traer, mucho menos porque me mudé de casa esta semana y básicamente no tengo nada que ofrecer, ni base en la cama. Pero este... Recientemente vengo de un viaje que fui a Asia y fui a Indonesia y este es un lápizito de allá, de Bali, que está vestida la mujer o hombre o amigue. Persona. Sí, este, como la gente de Bali. Entonces, pues, es un souvenir de allá. Ok, ¿puedo verlo? Lo... te lo entrego aquí. Ok, hacemos entrega en vivo, indirecto, del objeto. Del cetro. Ok, el cetro. O sea, este es el atuendo típico. Es como una tarahumara, pero de allá. O sea, así. Sí. O sea, si tuvieras que escribir... Muy rústicamente de esa manera. En pocas palabras. Sí se entiende, sí, sí, sí. Ok, ¿y por qué fuiste a Bali, si se me permite saber? Estaba ya en mi viaje de novios. ¿En tu luna de miel o sí? Sí. Ok, ¿y por qué Bali? Si se me puede permitir hacer la pregunta. Porque queríamos ir a un lugar que no conociéramos ninguno de los dos. O sea, como algún lugar, continente. Que fue un viaje como muy... Como lejano. Muy alienado de toda la realidad que conocen ustedes. Sí, o sea, como muy... ¿cómo se dice? Como guajiro. Muy así, lejano. De esos que tú dices, probablemente nunca voy a regresar aquí en toda mi vida. Ya sabes. Entonces, por eso fue así como... Pues, Europa... Como que se nos hacía más... Siento, pues, ¿no? Como que es más probable que puedas ir a Europa como mexicano. Porque, no sé, encontraste una oferta... Lo que sea, es como más probable poder ir a Europa. Sí, y tú como artista también, o sea. Que ir ahí a una isla en medio de la nada. Que no entiendes nada y no sabes nada. Y todo eso... O sea, todo es como ajeno a ti y a lo que eres. Entonces, por eso escogimos allá. Y allá la gente hablaba qué idioma para que se pudieran comunicar. Nunca entendí. O cómo fue, o sea... Nunca entendí qué idioma. O sea, te lo juro que a mí me gusta mucho la historia. Y claramente me encanta la cultura y el arte, ¿no? Pero, este, me gustan mucho los museos y todo eso. Entonces, la neta es que la gente allá... O sea, tenías que comunicarte en inglés. Pero el inglés era como... Pocho. Mocho. Déjate un pocho. Era como mocho. Entonces, no les entendía muchas cosas. Como los videos de Adel. Sí, lo has visto que de repente sale diciendo un montón de cosas. Y nadie le entiende. Nadie le entiende. De que el listening estaba fácil. El listening. Sí, Adel. Pero, o sea, por más que yo trataba de hablar, ellos tampoco me entendían a mí. Entonces, como que me quedé con muchas dudas. Pero, por lo que entendí, era un lenguaje que nada más se hablaba ahí en Bali. Y va variando de estado a estado el lenguaje. O sea, imagínate que aquí en Chihuahua hablamos, no sé, Traumara. Y en Coahuila hablan Kikapú. O ¿cómo se llaman los indígenas de allá? Así, Kikapú, ¿no? Podemos buscar. La verdad es que soy un inculto en esos sentidos. Sí, según yo se llaman Kikapús. ¿Indígenas? ¿Así lo pongo? ¿Indígenas de Coahuila? De Coahuila. Sí, los... Según yo es Kikapú. 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 Ajá, sí. Aquí toda la enciclopedia. Entonces, ¿sabes? O sea, así... Y ya también estuvimos en Tailandia y así fue un poco más fácil comunicarse. Pero igual, o sea, no entienden nada de la comida, nada que ver. O sea, hasta la gente huele diferente. O sea, todo. La gente huele diferente. Huele. O sea, ¿cómo escribirías el olor de un chihuahuense y de un... Pues no sé. Yo me imagino que ellos sean decir que nosotros solemos a tortilla. Ya sabes. Obviamente yo no me huelo. Ni te huelo a ti. Sí, afortunadamente. Sí. Pero allá, o sea, como que... No sé, como... Como que todo huele a curry. Ya sabes. O sea, seguramente nosotros solemos a salsa y a tortilla, ¿no? Te digo, pero no sé. Todo. Todo era de muy raro. O sea, pero no será por el sitio en específico donde te quedaste a... Pues allá, ¿no? O sea, porque... Yo me imagino así como lugares de Asia, así como de Tailandia y todo eso. Y lo primero que se me viene a la mente, pues son los lugares de comida callejera. Que allá la cuestión inocua no está como muy bien reservada. Pero de todos modos en redes sociales tienen un auge muy grande por ser atractivos visualmente. De cómo los preparan. De cómo... Sí, sí, sí. Todo eso, entonces como está tan inmergida esa cultura gastronómica dentro de la población. Eso es lo que a lo mejor a mí me hace sentido de que tú digas que la gente huele así. Porque ya está impregnado de esa costumbre de salir a comer a la calle. Pues sí, o sea, digo, no es un olor feo. Simplemente es un olor diferente, ¿sabes? O sea, no es como... Pues sí, como los puestecitos de la calle de aquí que venden tripitas, que venden, pues, fritanga. ¿Cómo le llaman en México a estos? Pues los tianguis, etcétera y así. Pero no sé. O sea, todo era diferente. Todo era raro. O sea, hasta en el baño así aquí que dicen como no tires el papel al escuzado. Ahí era como no te hinques en el escuzado. Ya sabes, era como... Como por qué me voy a hincar ahí en cuclillas. Como por qué me pondría en cuclillas ahí. O sea, cosas que tú decías... Todo era raro. Pero eso buscaba. Lo raro. O sea, algo muy... Diferente. Diferente. ¿Pero por qué buscabas eso? O sea, solo por curiosidad. Pues porque me encanta. Me encanta explorar. O sea, ¿no es la primera vez que lo haces? No. Normalmente cuando voy a un restaurante con cualquier persona, amiga o así. O sea, todas mis amigas dicen que soy extraña. Lo cual es cierto. O sea, si todas piden así algo, no sé, normal, ¿no? Bueno, pues sí, me da unos boneless, me da un salmón, no sé qué. Y yo así busco el platillo más extraño de todo el menú porque no lo conozco. Digo, me trae esto y no tengo idea si me va a gustar, si no me va a gustar. Pero me gusta como probar cosas nuevas, experimentar. Y después probablemente me arrepiento y a veces soy muy feliz del resultado. Pero me gusta explorar, en general. Pero en salir de viaje, ¿no lo habías puesto en práctica? ¿O sí? ¿O también lo tienes en cuenta cuando vas a lugares que sí conoces? Sí, sí, lo tengo en cuenta cuando voy a lugares que no conozco. Hasta incluso en la Ciudad de México. Así como, ah, este fin y si vamos a este pueblito que vi que me salió en Instagram. Pero ya sé que ¿quién te dijo que ha ido? No, pues no sé. ¿Y si está padre? No, pues no sé. O sea, vamos, ya sabes. Y ya. Y sale bien. A veces. A veces. A veces es un fracaso. Pero tú, Ana, ¿sale bien o no? Ah, no, sí. Eso sí. Estuvo al 100. Sí, sí. Pero ¿cuál era el itinerario? O sea, ustedes dijeron, vamos a ir ya, vamos a armarlo nosotros, vamos a conocer. Porque también está esta idea de que están los dos puntos, ¿no? Está el, contratamos un tour para que nos lleve a todos estos lugares. Y nos diga a qué hora levantarnos, a qué hora irnos, a qué hora regresarnos. Y qué ver y qué no. O la otra es de, nosotros armamos todo lo que queramos. O nomás salimos todos los días a caminar a ver qué nos encontramos. Y así conocemos más toda la cultura. O sea, eso es lo que me llama la atención. O sea, cómo fue tu abordaje en ese sentido. No, no, no. Cero, cero. O sea... ¿Cero cuál de los dos? Cero organizarlo nosotros, ¿sabes? O sea, más si vas a ir a un lugar tan lejos donde no sabes nada. O sea, ni pedir un taxi. ¿Ya sabes? O sea, no. Contratamos a una chava que se dedica justamente a eso. Y la neta nos lo organizó todo. O sea, desde que llegabas al aeropuerto ya estaba una persona para que no te perdieras. Así. Estuvo muy, muy padre. Eso. Y había ciertos días que eran días libres. Y ahí sí podíamos hacer lo que tú dices. O sea, vamos a caminar a ver qué te encuentras. Este... Por ejemplo, uno de esos días libres lo usamos para ir a bucear. Lo cual estuvo muy padre. Este... Y así de la calle, ¿no? De que vimos un anuncio. Ah, scuba diving. Vamos. No sé qué. Y otro día agarramos un tour también que nos recomendó de que el taxista ahí fue lo peor. ¿Sabes? ¿Tour de qué? O sea, como camioncito así que te pasea. No, pues que... No, que vamos a nadar con las mantarrayas y no sé qué. Y fue como... Ah, no manches. Súper cool, ¿no? O sea, suena súper... Súper, no sé. Diferente, exótico, lo que sea. Nunca hubo mantarrayas. O sea, pero eso te enteras ya ahí. ¿Sabes? De que no es una garantía que haya mantarrayas. Y ya después de que no, no hubo. Y ya cuando estás ahí en el agua es como... Ah, ya se vio una. Y volteas y lo... Ah, ya se fue. Ah, no sé. Ya sé. Es como... Ah, te creas. Ah, ¿qué dijo? O sea, entonces y lo... Ah, sí. Ahí hay una mantarraya. ¿Dónde? Eso es lo que dirías si vieron una mantarraya. Y luego de que... Ay, este... La esperes en un beach club. O sea, neta no era un beach club. O sea, era un pedazo de banqueta. Así y era como... Entonces, pues hubo de todo. Pero las risas no faltaron. Las risas no faltaron. Sí. Ok. Me gusta mucho la idea de que cuando viajas... O sea... Me gusta la idea de cuando viajas porque... Está... Está... Cuestión de que... Pues como estamos todos en un mismo... Mood de... Un patrón de repetición. Lo despiertas. Vas al trabajo. Regresas. El tiempo libre lo utilizas para lo que tú quieras. O los hijos o esto. Entonces, la... Hay una... ¿Tú tienes hijos? No, no tengo hijos. Ah. Gracias a Dios. O sea, no porque los dioses no sean los... Me dio mucha risa porque estaba viendo el video el otro día de... De ese open. Y cuando dije... Porque los hijos son el mejor regalo que te puede dar la vida. Ajá. Ninguna mamá hizo ningún ruido. O sea, fue como... De que... Ay... No, nadie... Su mamá se quedó. ¿Fue tu mamá? No. Ah, no, porque es que no está... No vive aquí. Ya, ya, ya. Así es.